Bienvenidos a otro video de ¿Qué pasó? Y en esta ocasión voy a comenzar con todo lo que sé sobre la secuela de The Grey Man. Para aquellos que no lo saben, esta franquicia está basada en la serie de libros del mismo nombre, que fueron escritos por Mark Reney. Lo último que escuché es que los hermanos rusos confirmaron que estaban escribiendo el guión en abril de este año, pero obviamente la huelga de escritores retrasó todo el proceso. Por el momento sabemos que la próxima secuela adaptará el segundo libro. Por si te interesa saber más, se llama On Target. Y Netflix ya confirmó que Ryan Gosling va a regresar para esta secuela, pero probablemente no va a ser el único personaje de la primera película que va a aparecer en esta secuela. Si tuviera que hacer algunas predicciones, definitivamente veríamos a Ana de Armas, a Ray Jean Page y a Jessica Henwick. Sobre la trama no sabemos nada, pero la sinopsis oficial del segundo libro nos dice lo siguiente. Kurt Gentry, también conocido como el Hombre Gris, recordemos que este es el personaje de Gosling, ha regresado y una vez más está huyendo de viejos amigos y enemigos. Hace cuatro años fue traicionado por sus superiores en la CIA, y ahora un viejo camarada del comerciante de armas ruso Sidorenko regresa para obligarlo a cumplir una misión contra su voluntad. Este le pide que mate al presidente de Sudán, pero la CIA tiene sus propios planes para este presidente. Así que de un lado tiene a sus despiadados empleadores, y por el otro tiene a sus antiguos amigos chantajeadores, en una misión que está condenada al fracaso, así que en esta ocasión él tendrá que matar para salir vivo de esta. Se espera que esta secuela salga en Netflix en algún momento del 2025, o quizás más adelante, pero Netflix también confirmó que van a ser un spin-off, y esta va a ser escrita por Paul Wernick y Reed Rees. Ellos han trabajado en las tres películas de Deadpool, así que es probable que esta película tenga una vibra más de comedia, claro con toda la acción de esta franquicia, pero eso no se ha confirmado. Y los detalles sobre este spin-off realmente son muy escasos, les comparto más en cuanto sepa algo. Ahora me preguntan qué ha pasado con la segunda temporada de la serie de Wolfpack. Recordemos que esta serie se estrenó en Paraman Plus en enero de este año, y una de las cosas más interesantes es que marcó el regreso de Sarah Michelle Gellar al género sobrenatural de adolescentes. Y de cierta manera esta serie estaba inspirada en Teen Wolf de MTV. Y es que Wolfpack sigue a dos adolescentes cuyas vidas cambian para siempre cuando un incendio forestal despierta una criatura sobrenatural. Y ellos son heridos en todo este caos, y de repente se sienten inexplicablemente atraídos entre sí, y también por otros dos adolescentes que fueron adoptados hace 16 años. Después de otro misterioso incendio forestal, y al salir la luna llena estos cuatro adolescentes, se unen para encontrar el secreto que los conecta, que es la mordedura de un hombre lobo. La temporada solamente tuvo ocho episodios, y la verdad obtuvo críticas mixtas, pero fue bastante popular. Y el final de la primera temporada termina en suspenso, así que la historia no ha terminado. Por lo tanto la segunda temporada es sumamente esencial, y desde que acabó le han preguntado a Sarah Michelle Gellar si tendremos una segunda temporada, o si esta ya viene en camino. Y la mayoría de las veces ha dicho que existe la posibilidad, pero admitió que no sabía nada. Solamente comentó que efectivamente tenían una sala de guionistas abierta, y que estas estaban preparando para la segunda temporada. Pero obviamente todo eso cambió cuando llegó la huelga, y ese es el mayor problema al que se enfrentó esta serie. Así que no sabemos si va a tener otra temporada en Paramount Plus, y no sabemos cómo quedaron después de esas negociaciones. Pero muchas plataformas de streaming están cancelando programas a diestra y siniestra. Así que eso no es una buena señal para Wolfpack. Y Jeff Davis, que es el showrunner de esta serie, no ha dado ninguna confirmación de ningún tipo. Ha hablado de la serie, pero solamente dijo que si suficientes suscriptores se registraban, y la gente miraba este show, entonces se lo tomarían en serio. Pero hasta este momento no ha habido ninguna confirmación oficial de la segunda temporada de Wolfpack, cuando menos por parte de Paramount. Así que yo no me emocionaría mucho. Ahora me preguntan qué ha pasado con la película de Splinter Cell de Tom Hardy. Miren, el estado de esta película siempre ha sido incierto, y la verdad no ha habido novedades significativas en mucho tiempo. De hecho lleva varios años en desarrollo, y a lo largo de todo este tiempo se han hecho varios anuncios. Obviamente el más importante es que Tom Hardy había sido contratado para interpretar a Sam Feature, pero esta película se quedó estancada, y su fecha de estreno estaba prevista para el 2017. Y seis años más tarde, pues parece que nunca vamos a ver esta adaptación con Tom Hardy. Y de hecho las últimas noticias sobre esta película son del 2017. No hay absolutamente nada. Y en aquel artículo, el productor de la película dijo, así que cito sus palabras, el desafío más interesante es que esta película sea interesante, y es que la verdad no tenemos una historia de fondo muy específica, y eso nos permite crear nuestro propio mundo, y realmente desarrollar y hacer a nuestros propios personajes. Así que nuestra película no será una cinta salida de un videojuego, creo que se va a sentir más como una película de acción con Tom Hardy. Sus palabras nos hacen pensar que quizás nunca tuvieron una idea clara de cómo iban a adaptar este juego de Ubisoft, y pues el estudio quería que esta película fuera una superproducción, protagonizada por un actor importante, y Tom Hardy venía de la trilogía de Nolan, y no buscaban una verdadera adaptación de Splinter Cell. No serían fieles al material original, y quizás esa sea la razón por la cual el proyecto desapareció de radar. Y quizás sea lo mejor, pero es todo lo que sé sobre esto. Ahora les voy a compartir todo lo que sé sobre la serie de televisión de Assassin's Creed de Netflix. Para aquellos que no lo sepan, Assassin's Creed se planeó originalmente como un spin-off de otro juego icónico, y me refiero al Príncipe de Persia, pero acabó convirtiéndose en una de las series de juegos más exitosas. Y entonces Ubisoft siguió sacando juegos, y en el 2016 tuvimos la primera película. Sin embargo, esta no logró impresionar a la audiencia, a pesar de que tenía a Michael Fassbender. Pero en el 2020 Ubisoft anunció que Assassin's Creed se iba a adaptar a una serie en Netflix, pero lo más importante es que esta serie era parte de un acuerdo más grande, y esta incluía varias series diferentes. La primera de ellas sería una epopeya de acción live-action, que supuestamente iba a cambiar todo el género, mientras que las otras iban a ser adaptaciones animadas y también iban a tener anime. La noticia más reciente sobre esta serie es que perdieron a su showrunner, debido a diferencias creativas. Bueno, aquí dice diferencia de visión. Tras su salida, este explicó que estas diferencias se dieron por un traslado de ejecutivos de Los Ángeles a Londres. Y entonces había dos grupos haciendo esta serie, y el grupo londinense fue quien heredó la visión que él quería hacer, y ellos querían hacer su propia visión. Entonces él decidió dejarlo, y este proyecto todavía sigue buscando un showrunner. Ahora hablemos sobre qué pasó con la película de Black Canary. Como sabes, han sido un par de años salvajes para cualquier fan de los superhéroes de DC Studios, porque Warner constantemente ha estado cambiando los enfoques de todas las películas y sus personajes. De hecho, ha habido docenas de proyectos anunciados, cancelados y traídos desde el propio infierno. Y uno de ellos es la película de Black Canary, que es un spin-off de la película de Birds of Prey. Recordemos que incluso se anunció que Johnny Smollett Bell regresaría para interpretarla. Ella fue una de las grandes cosas que tuvo la película de Aves de Presa, además de Harley. Pero ya han pasado meses desde que supimos algo oficial sobre esto. Y la pregunta que todo mundo se hace en este momento es si Black Canary va a pasar el borrón y cuenta nueva del nuevo DC Universe. Sobre todo porque sabemos que algunos proyectos sobrevivieron a la purga. La última noticia optimista de este proyecto de Black Canary llegó en mayo del año pasado, cuando el escritor y guionista Misha Green confirmó que todavía estaba trabajando en el guión. Y además después de la cancelación de la película de Batichica, un portavoz de Warner también afirmó que esta película todavía estaba en marcha. Pero la verdad tenemos que tomar esto con mucha cautela, porque todo esto fue antes de anunciar a Gon y Safran como los nuevos presidentes de DC Studios. Aún así, esta película nunca ha sido cancelada cuando menos oficialmente. O sea, nadie nos ha dicho que está cancelada. Y es por eso que muchos piensan que todavía podría formar parte del nuevo DC Universe. Además, Gon y Safran están utilizando la estrategia de los Elseworlds y con eso garantizan este tipo de proyectos. Es por eso que tenemos películas como The Batman de Matt Reeves junto con su spin-off del pingüino. Y lo mismo está pasando con lo que está haciendo Todd Phillips con el Joker. Así que con este enfoque cualquier proyecto podría ser bienvenido. O quizás este proyecto ya fue cancelado, pero Gon sí tiene en mente utilizar a Smolet. Ella es una gran actriz. Y la verdad sí la rompió como Black Canary. Pero hasta ahora no la ha mencionado para nada. Cambiando de tema me están preguntando si va a haber una nueva película de Monster Hunter. Por el momento no tenemos ninguna fecha de lanzamiento. Y esto se debe a que esta película nunca fue anunciada, ni tampoco está en desarrollo. Y es que la primera película tuvo un mal desempeño en taquilla. Y es que se estrenó en los cines durante la pandemia del COVID. Y también recibió muchas críticas. Especialmente por su historia y dirección. Y también incluía una que otra broma racista. Incluso la película fue retirada de los cines en China. Y eso la perjudicó. Por lo tanto es probable que Constantine Films no quiera invertir en una secuela. Sin embargo algunos expertos dicen que esta secuela todavía tiene una probabilidad en el streaming. Porque esta película tuvo un gran desempeño en todas las plataformas. Y fue uno de los estrenos más importantes en Prime Video. Si es así entonces quizás ellos quieran hacer otra. Pero como no han anunciado nada, pues no creo que ni eso justifique la secuela. Y por último me están preguntando si sé el nombre de una película donde unos extraterrestres están en el cine. Y pasan películas de monstruos y ellos siempre se decepcionan porque los humanos siempre ganan. Creo que estás hablando de la franquicia de Mystery Science Theater o Misterio en el Espacio. Quizás no lo sabías, pero esta es una serie de televisión que combina la comedia, la ciencia ficción y el cine. Y su premisa es que un hombre acompañado por sus robots es obligado a ver y a comentar películas de serie B. Y la mayoría de ellas son de una calidad muy dudosa. Y regularmente la trama involucra un humano que es secuestrado y es lanzado al espacio por un científico malvado. Y en otras versiones es su hija. Este es el humano que es obligado a ver todas estas películas como parte de un experimento muy retorcido. Y entonces él crea estos robots para que sean sus amigos. Y todos ellos se ponen a ver estas películas. Y empiezan a hacer comentarios bastante cómicos y sobre todo sarcásticos. Y el programa también tiene sketches y se ha convertido en algo de culto. Y la serie tuvo una película en 1996. Y en esta versión particular ellos son obligados a ver una película que se llama This Island Earth. Realmente espero que esta sea la película que estabas buscando. Si es así, por favor, dímelo en los comentarios. Porque la verdad mi día mejora cuando sé que les ayude a encontrar algo que realmente les gusta. Y con esto termino esta versión de ¿Qué pasó? Pero no se preocupen porque todavía hay muchas preguntas. Y la verdad creo que estos videos han estado gustando. Así que es posible que tengamos dos por semana. Además de todos los videos diarios. ¿Qué les parece? Y no se les olvide que en la noche tenemos video de noticias. Así que hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!